A ver una de Joqui Joqui Me voy a aprender la letra de tu canción ¿Cuál le escucho, Joqui? ¿Ahora qué? ¿O no te espero más? ¿Cuál de las dos, Joqui? Decide Esto es un momento único, ¿eh? No te espero más es mejor A ver Uy, en plan romántico, Joaquín ¡Upa! ¡Upa! ¡Futo, Joaquín! Oye, pues suena bien, ¿eh, Joaquín? Suena bien, ¿eh? ¡Venga! Ya no sé lo que piensas Dímelo ya No te quiero olvidar Te quedas o te vas Espero que se encuentre bien Anota las peores condenas Y es que estás Y no estás Pero si quieres venir Ya sabes lo que quiero de ti Y es que estoy Y me voy de tu lado Oye, pues muy bien Joaquín, no es porque seas mi amigo Y seas mi editor De verdad que está bien Si fuera un mojón No lo diría aquí Pero te lo diría a ti en privado De verdad Aquí disimularía Y por privado te diría Hostia, no me ha gustado, Joaquín Pero esto suena bien, Joaquín Te lo juro Está guapo, tío Suena bien, de verdad Te lo digo, Joaquín Suena guay, tío Este rollo Suena guapo, de verdad En dos días me la sé, Joaquín Si me he aprendido la de Flex Me puedo aprender cualquier canción Buena muy bien, de verdad, eh, tío La verdad es que no había escuchado A ver, había escuchado alguna canción de Joaquín Pero, hostia Las recientes no las había escuchado Y oye, ha evolucionado Que no veas el cabrón Música muy Eh, muy American Pie ¿Sabes? Aquel rollo de American Pie Aquel rock que había antes Típico Blink 182, ¿no? Big Noise Big Noise Green Day, correcto Y estos grupos Que molaban mucho Está guay, tío Oye Joaquín, de verdad Mola, tío Mola Mira, ¿cómo se llama? Jockey No te espero más Ida, déjale un bonito comentario A Jockey Que se lo merece, coño Que se lo merece El gran Jockey Tío Tal Tío Gracias por ver el video.